Contigo los días de playa me dan más calor Porque me olvidé del pasado y no fue de rencor Desde la cama me curaste todo lo que me dolía Me pasé con la piel donde ella no me latía A ti si te creo, cuando me dicen de amor Dije que ni a la sol, dije que no iba a encontrar No como a ver si me veo una mejor Ya me trata mejor, dije que ni a la sol Cuando dije que nadie me lo hará como esto A ti le digo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me está tan como entendí Soy un maquinón pero me tenía sentir Me sentía pegado como vestí Y ahora estoy pretty En la escoba no me la botella no Directo para la cama pa' que me lo hagas con Y en la verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me da cuenta que fui yo de aquí por donde Contigo mi amor, mis llamas se llevan el sabor Ya me extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Si yo tenía razón Dije que ni va a encontrar No como a ver si me veo una mejor Si aún me trata mejor Si yo tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como esto Pero digo que no Si me lo hace mejor Si yo tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como esto Porque le digo que no Si me lo hace mejor No como a ver si me lo hará como esto Gracias.